Gran cantidad de comerciantes se han apostado en las calles Unánue, Centenario y Patricio Meléndez alrededor del Cementerio General. Comerciantes de la Asociación 4 de Noviembre que se dedican a la venta de coronas manifiestan que desde el miércoles ya se han instalado en el frontis del cementerio. Además indicaron que el único problema son los cobros excesivos de la comuna provincial. Si tenemos problemas con la municipalidad, porque cada año nos vamos subiendo los precios, ya más caro, inclusive al final nos quieren reducir los puestos y eso yo creo que es algo injusto lo que estamos haciendo. ¿Cuántos cobran los cobrantes? Ahorita estamos con unas 74 soles, estamos con una por puesto. Asimismo manifiestan que tienen coronas de diversos tipos, como de papel, tela y citas de agua, cuyo precio fluctúa entre 5 hasta 25 soles dependiendo del tamaño del arreglo. Por otro lado, los vendedores de flores afirmaron que este año no hay escasez de las mismas y por la competencia los precios se mantienen iguales al año pasado. De 2 soles, 2, 2.50 más no. Sí, porque 50 centimos no me he subido en otras flores también, no mucho. Se ve que la venta está un poquito bajo y hay como tanta competencia, entonces ya no se puede subir mucho. Asimismo, los vendedores de Tantahuahuas afirmaron que sus productos son bastante pedidos por los clientes en estas fechas porque son muy tradicionales. 2 soles, 5 soles, de acuerdo a la figura, el tamaño y en todas las figuras como usted ve, mis compañeras también hacen ahí, entonces yo tengo lo que es puras dulces. Durante estos tres días, los comerciantes manifestaron que atenderán desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche para atender al público que los visite.